¡Buenos días, chicas! El día de hoy les tengo el videíto del Business & Beauty de la campaña 5. Este videíto me lo pidió Jimena Flores Aguilar y Anita Orduña. Les agradezco mucho por ver mis videos. Gracias por comentar y espero que les guste mucho este video. Me tardé un poquito subirlo porque ya lo había grabado, pero la grabación no salió muy bien que digamos. Tuvo unos errores y tuve que volver a grabarlo, pero aquí está ya y espero que les guste mucho. En la portada, como podemos ver, tenemos una tablet y el efector eFlame. Estos son los dos temas principales de esta campaña. Recuerden que tenemos el programa de invitados en el cual, al completar la colección completa, podemos adquirir o podemos participar por un premio especial, que en este caso es una tablet, que tiene también incluido un teclado, entonces está muy padre y va a ser muy útil para nuestro negocio. Y tenemos la parte del efecto eFlame, que es un estilo de vida que nos ofrece Oriflame. Hablando del efecto eFlame, en la primera página eso es lo que tenemos. Aquí en estas dos páginas Oriflame nos comparte un poquito de qué significa el efecto eFlame. Recordemos que efecto significa o se refiere a la consecuencia que se deriva de una causa. Entonces, aquí lo que se quiere o lo que quiere Oriflame es dejar algo positivo en cada una de nosotras y generar un cambio de cómo nos vemos, cómo nos sentimos y un cambio en nuestra vida. Esto para nosotras y para toda la gente que está a nuestro alrededor. El efecto Oriflame consta de estos puntos que son, digamos, la visión de Oriflame en este momento, que es el efecto de la belleza holística, como pueden ver aquí. ¿Qué es la belleza holística? Es lo que venimos manejando con Oriflame, que es un enfoque completo de lo que decía anteriormente, es un cambio en cómo me veo, en cómo me siento y un cambio en la vida en general. Entonces, con Oriflame se observa el efecto que esta filosofía causa en ti, en tu vida diaria, en tu forma de ser. Eso es lo que Oriflame quiere reflejar o quiere hacerte sentir a ti con el efecto de la belleza holística. Acuérdense que nosotros, nuestros productos incluyen no nada más productos de cuidado personal, también incluye maquillaje o productos pues de belleza y también incluye productos de salud con la línea wellness y también incluye la parte de los aceites esenciales que nos ayudan con las emociones de nuestro día a día. Entonces, es un enfoque completo, ¿sí? De cuidado para nosotros mismos. Eso sería el efecto de la belleza holística. También tenemos el efecto de las novedades. El efecto de las novedades tiene más que ver con las campañas que cada día, cada, perdón, cada cuatro semanas, más o menos tres semanas, saca Oriflame y que nos ayudan con artículos nuevos o este, o nuevas fórmulas de los artículos que ya se manejan en la línea de Oriflame para mantener a las personas interesadas en la marca. Recordemos que no solo es este, no solamente estamos en Oriflame vendiendo, sino también nosotras queremos hacer el negocio en Oriflame. Entonces, nos permiten con estas herramientas de innovación poder mantener a nuestros clientes y poder también interesar a otras chicas para que hagan el negocio. Eso es lo que quiere hacer Oriflame con la parte de las novedades. También tenemos la parte del efecto de ser sustentable. Recordemos que ya los productos de Oriflame están tratando de cumplir con ciertos puntos para el medio ambiente o con ciertos puntos de conciencia social. Tenemos, recuerden, los productos veganos, la línea vegana de Botanicals que salió hace unas campañas pasadas, en la cual son productos naturales que son veganos, que no tienen nada de producto animal. Entonces, son productos muy naturales y muy sustentables. Recordemos también que los envases de Oriflame o la mayoría de los envases ya tienen un porcentaje alto de material reciclado. Entonces, ya no estamos generando basura, sino estamos haciendo de la basura un nuevo producto. Entonces, eso es conciencia social. Y también tenemos la parte de los apoyos a las aldeas infantiles. Entonces, estamos atacando ya varios puntos con nuestra empresa. Puntos que ya desde hace muchos años tenemos que haber tocado ya con la industria o con la parte del cuidado de la belleza, del cuidado facial, del cuidado interno, de las medicinas, de todas estas cuestiones, buscar ser más naturales y dejar un poquito la parte química, ¿no? Y la parte de compuestos extraños que luego nos andamos tomando, nos andamos poniendo y nos hacen daños. Entonces, lo que se busca es que te sientas mejor sabiendo que también cambias al mundo, ¿no? Es una parte importante para Oriflame y es una parte importante para todos nosotros saber que nuestro negocio ayuda al medio ambiente, que nuestro negocio ayuda a la sociedad y que nuestro negocio está dejando un granito de arena en este mundo, ¿no? Y luego tenemos, por último, el efecto de invitar. Recordemos que hay varias formas de hacer negocio aquí en Oriflame. Una es simplemente adquiriendo productos a un mejor, un costo más económico. La otra es vendiendo, es por hacer ventas, obtener un porcentaje de ganancia. Y la otra es invitar a más personas a que se unan a la empresa y que ellos también hagan su negocio. Entonces, ese es el efecto de invitar, compartir. Es decirles a los demás que es Oriflame, compartir a las demás personas productos que no les van a dañar, productos que les van a ayudar, productos que les van a hacer, van a hacerlo sentir bien por dentro o por fuera. Y también en su mente, ¿no? En la parte aquí, este, en la parte de las emociones luego no ponemos mucha atención y esa es una de las partes también primordiales de cada ser humano. Entonces, el efecto de invitar es que cumplas con tus sueños para que tú puedas cambiar la vida de los que te rodean, ¿no? Entonces, esta es la filosofía de Oriflame y este es el concepto que estamos manejando en esta campaña. Tenemos también la parte de los bonos, perdón. Recuerden que en el videíto pasado les enseñé este cataloguito, déjenme se los pongo, que es de los bonos. Aquí nada más en el Business & Beauty nos están recordando que existe este programa ahorita. Recuerden que podemos participar todos los emprendedores asociados que somos de 0% hasta 18% y con la meta de llegar a ser 21%. Recordemos que el monto total del premio son 30 mil pesos y por cada nivel que vamos escalando es la cantidad de dinero que vamos a ir ganando, ¿ok? Entonces, así está la escala y lo único que nos piden para poder nosotros entrar en este programa de bonos es reclutar a una persona con 100 puntos cada catálogo más nosotros mismos también realizar nuestros 100 puntos personales y así es como vamos a ir subiendo. Aquí tenemos este cuadrito donde nos dice que si nosotros en nuestros cortes de negocio somos 0% 3%, debemos de llegar mínimo a 12% en estos catálogos para poder lograr tener el bono y mantenernos. Recuerden que no nada más es llegar sino es mantenernos durante lo que dure la promoción, ¿no? Entonces así es como se maneja y es los niveles que tenemos que lograr para poder tener el bono. Aquí está el cuadrito. El líder 21 o superior ganas un porcentaje total de los bonos ganados de tu grupo personal también, entonces mínimo de bonos ganados en grupo personal, por ejemplo aquí son 7 mil, entonces en bonos globales van a ser 10 mil y el porcentaje del bono que nos corresponde es 20%, igual aquí 10 mil, 25 mil y el bono que nos toca es el 30% y acá es el 25 en adelante es el 40%, aquí en adelante estamos tratando de llegar a la parte de los 30 mil pesos de bono que podemos ganar, ¿sí? Entonces tenemos que mantenernos en los niveles durante todos los catálogos que son la promoción para poder adquirir los bonos. Les recuerdo nuevamente, la promoción es reclutar a una persona con 100 puntos cada catálogo más nosotros mismos seguir haciendo 100 puntos personales cada catálogo y cerrar como 21% calificado cada catálogo. Esto es lo que nos va a hacer podernos ganar los bonos, ¿ok? Y aquí solamente nos recuerdan esto de los bonos. Luego ya llegamos a la parte del programa de invitados, la colección se llama Musa, recordemos que esta colección es la de aniversario, el catálogo pasado pudimos ver que era el aniversario de la línea Novege, entonces este es el programa de invitados que conmemora este aniversario. El primer regalo de invitados es esta bolsita, está súper padrísima, es una bolsa de mano, es por invitar a una persona que haga sus 100 puntos en su primer catálogo. Recuerden, para todos estos programas nosotros también tenemos que mantenernos activos en nuestra cuenta personal, ¿ok? Nosotros debemos de mantenernos en 100 puntos para que todos los invitados que metamos ellos hagan sus 100 puntos y nosotros podamos ganarnos las colecciones. La bolsita es de un material de cuero, sintético, hierro y aleación de zinc. Es de tamaño, de las medidas es 27 por 11 por 23.5. Es una bolsa de mano, por lo que pueden ver con la modelo, el tamaño de la modelo y el tamaño de la bolsa pueden darse una idea de más o menos cómo es de espaciosa. Está súper bonita, a mí me encantó, los detalles en dorado están padrísimos. Luego, por dos invitados, obviamente con 100 puntos en su primer catálogo cada uno y nosotros manteniéndonos con 100 puntos, te llevas gratis este portalaptop, es un maletín, un maletín para llevar todas las cosas que tú necesitas para hacer tu negocio. Aquí metemos la tablet, aquí metemos la laptop, aquí metemos nuestros catálogos, aquí metemos nuestros este folletos de bonos, todo aquello que tú necesites para hacer tu negocio. Es un es una maleta muy bonita, también es de cuero sintético, poliéster reciclado, nylon, aleación de zinc y hierro y latón. Las medidas son 37 centímetros por 6 centímetros por 27 centímetros, entonces como pueden ver aquí el tamaño del maletín es más grande, pues tanto que cabe una laptop, entonces como pueden ver la modelo, aquí pueden hacer como una comparación de las medidas para que tengan en consideración del tamaño. Igual de todas formas ya con las medidas que yo les di, ustedes pueden con su regla hacer como una medición, digamos un diagrama para saber de qué tamaño es. Por tres invitados tenemos esta bolsa tipo tote, está muy bonita, como pueden ver tiene unos aquí como tipo tachuelas, es un diseño muy moderno, muy bonito. Esta bolsa tipo tote, perdón, es por tres invitados que hagan sus 100 puntos en el primer catálogo, más nuestros 100 puntos de nosotros, ok, y es de cuero sintético, poliéster reciclado, nylon, aleación de zinc y hierro. Casi todos son de los mismos materiales, estas sus medidas son 32 x 13 x 28 centímetros, es más o menos del mismo tamaño que el portal laptop. Recuerden que todos los accesorios, las bolsas, todo de Oriflen vienen forrados por dentro y tienen terminaciones muy elegantes, muy formales, muy bien hechas, entonces son artículos de muy buena calidad. Vale la pena hacer el esfuerzo de invitar y de dejar que las demás personas conozcan lo que es Oriflame y se animen a entrar a la compañía. Luego, por cuatro invitados tenemos este maletín de viaje, es por cuatro invitados que hagan sus 100 puntos en su primer catálogo, más nosotros los 100 puntos personales. Esta bolsa, este maletín te lo llevas gratis y es de cuero sintético, PET reciclado, poliéster, cobre, nylon y aleación de zinc. Estas sus medidas son de 47.5 centímetros x 21.5 centímetros por 27.5 centímetros, es bastante grande. De hecho aquí pueden verla la modelo, el tamaño de la maleta y el tamaño de ella y está metiendo todos sus artículos. Igual como les digo pueden así utilizar su regla y hacer como marcar las medidas y pueden ver el tamaño real de la bolsa. Luego, por cinco invitados, ya este es el último nivel, te puedes llevar esta maleta de viaje mía, es una maleta de viaje que por cinco invitados que hagan sus 100 puntos en su primer catálogo, tú te la puedes llevar totalmente gratis. Sus materiales está hecha de poliéster, el forro perdón, es de poliéster, reciclado, este tiene ABC, nylon y aleación de zinc y las medidas son de 34 x 22 x 48.5 centímetros. Las rueditas giran 360 grados y tiene aquí un este broche de seguridad para que nadie más te abre tu maleta. La maleta tiene un diseño hermoso, el color es un dorado así como opaco, es un dorado muy padre y como puede ver es unisex, o sea, quiere decir que cualquier tipo de, cualquier persona puede usar esta maleta y perfectamente se ve bien, ¿no? Entonces, ya recuerden que Oriflame está tratando de ser inclusivo, de que porque tenemos muchos chicos, ¿eh, chicas? Hay muchos chicos que ya están haciendo el negocio de Oriflame y les va muy bien. Recordemos que tenemos muchos, muchos sistemas, mucho cuidado para hombre, perfumes para hombre, ya tenemos todo para hombre, entonces ya es momento de que también los chicos estén integrados en el negocio y que también puedan obtener premios como nosotras, este, y que sean de su agrado, ¿no? Entonces, está muy padre, se las recomiendo mucho, échenle ganas si se puede y puedes llevarte toda esta colección. Aquí está la colección completa. Miren qué bonita se ve. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? Voy a levantar un poquito como para que alcancen a vislumbrar bien. Ahí está. Padrísima la colección completa, chicas. Si alguien se lleva la colección completa, por favor, en los comentarios me deja que se la llevo, ¿sí? Me gustaría mucho saber que ustedes están ganándose los premios. Ay, perdón, ay, disculpe, que se me movió esto. Ok, bueno, continuamos. Ya en la parte de lo que es los productos que vienen de lanzamiento, tenemos como primer este producto, la máscara Double Effect de la línea de One. Recordemos que esta ya la teníamos con anterioridad, aquí está en un tono morado, bueno, se renovó y ahora viene con un empaque negro y la fórmula renovada también. Esta máscara de pestañas tiene la característica de que tiene la parte para alargar y la parte para dar volumen. Entonces es un dos en uno en una máscara y que te da dos efectos totalmente distintos. Luego aquí tenemos una promoción de la máscara de lanzamiento. Es por la compra de cuatro máscaras de pestañas, puedes adquirir a solo $99.90 estos lentes de sol. Miren qué bonitos están. De la línea Oriflame Exclusive, es de un material grueso. Recordemos que todos los lentes para sol de la línea de Oriflame tienen protección contra rayos UVA y UVB. También tienen una certificación UV400 y están regulados por los estándares de calidad europeos. Recordemos que son los más estrictos y los que cuidan más aspectos de los productos que se sacan a consumidor. Entonces ya saben, por la compra de cuatro máscaras de pestañas podemos adquirir los lentes a solo $99.90. También tenemos este cambio de imagen de esta colonia refrescante de la línea Not For Men. Es el aroma fresh. Anteriormente venían en este botecito negro y aquí tenía la etiquetita que diferenciaba el olor. Ahora ya es en un contenedor gris, gris como así como tipo... ¿Cómo se llama este color? Como tipo plomo y con letras en color verde, verde... como verde agua. Esta colonia refrescante es perfecta para llevarla contigo siempre. Para ir al gimnasio, para estar en la oficina, para mientras vas en el trayecto del automóvil que hace mucho calor, que te sientes agobiado, te echas un poco de colonia y ya te refresca. Esta colonia tiene nota de salida de limón, nota de corazón de raíz de jengibre y nota de fondo de haba tonka. Es un aroma de la familia olfativa aromática Fougé. Realmente es muy fresca por la nota de salida de limón y la de corazón de jengibre. Son notas muy cítricas. Y viene en una presentación de... déjenme ver... déjenme ver si por aquí viene... 100 mililitros. Aquí es tan grandote. Entonces, este... está súper padre. Me gusta mucho el concepto ahora que traje más moderno, el cambio de look. Este... y no está muy cara, es muy económica. A precio socio no sale en 79.90 y le estamos ganando 40 pesos del precio que viene en catálogo. ¿Ok? Aquí se los uso un poquito más, a ver si alcanza. Ahí está. Entonces, es súper padre. Su modo de uso solamente es rociar en el cuerpo y... este... en todas las áreas que tú quieras y ya. Y disfrutar del aroma. Eso es. Es de larga duración el aroma, ¿eh, chicas? A pesar de que te lo puedes estar retocando cada que quieras. Tenemos más promociones de perfumes. Aquí, como podemos ver, tenemos como primer lugar el Soul. Tenemos el Soul, que es un aroma oriental floral frutal. Y que, por la compra de cada perfume Soul, puedes adquirir el desodorante también del mismo aroma a sólo 34.90. Entonces, compras tu perfume y puedes tener la promoción de adquirir este desodorante en sólo 34.90. Es una... es una gran forma de también de convencer a nuestros clientes de adquirir los perfumes, porque al tener un regalito extra, pues, se sienten, este... felices, ¿no? De tener un... un regalo extra por el mismo precio. Luego tenemos aquí otro perfume. Tenemos el Excite. Es este. El Excite. Al comprar cada Excite, nos están regalando, aquí sí es gratis, es el desodorante en este... en spray del Excite Force, la otra... el otro aroma del Excite, ¿no? Este... este... este Excite es un aroma... ¿cómo es eso? Es una nota aromática, tónica, maderada. Y, este... aquí a precio socio nos lo están dejando en 209 pesos. Entonces, por 209 pesos nos estamos llevando el perfume más el desodorante. Estas promociones las deben de aprovechar, chicas, para... para que los clientes se animen a probar también los perfumes. Porque a veces no conocen nuestros... no conocen los aromas de Oriflame, no conocen la duración de Oriflame, entonces les da como miedo adquirir los productos. Y son productos buenísimos, de verdad, chicos. Yo no... o sea... yo no entendía la gravedad de comprar productos para el cuerpo, incluso perfumes, labiales, lo que sea, que... que tienen químicos que nos hacen daño. Yo no había medido es el... el impacto tan grande que estaba teniendo en mi cuerpo hasta que conocí la marca de Oriflame. Y me di cuenta de que podemos adquirir productos de muy buena calidad a un excelente precio. Eso hay que decirle a nuestros clientes, chicas. Luego también tenemos aquí, de promoción, el Possess Men. Que este es un aroma oriental fougé. Y es de 75 mililitros, es un agua de toilet. De hecho, todas me parece que son agua de toilet. Agua de baño. Y este nos está costando... nos está saliendo a precio socio de 309 pesos, ¿ok? Y por último tenemos aquí en esta página el Lucía. El Lucía, que es un aroma floral, frutal, verde. Tiene 50 mililitros, también es un agua de baño. Y este nos sale a nosotros como precio socio a 159.90, ¿ok? Luego aquí tenemos una promoción de un perfume que no había estado en catálogo, que es el Miss Jordan Intense. Ahora viene de regalo con la crema de baño del mismo aroma en una cajita súper bonita que tiene estas flores que pareciera que están bordadas. Yo ya me lo encargué en mi pedido, ya hice mi pedido el día sábado. Cuando me llegue y en el unboxing se los voy a enseñar a ver si la cajita sí tiene las flores bordadas o solo en la imagen. Pero aquí, en la foto, les juro que pareciera que son bordadas. El aroma del Miss Jordan Intense está compuesto por nota de salida de neroli, nota de corazón de garneña púrpura y nota de fondo de almizcle. Es un aroma floral, frutal, amaderado. Este sí es un agua de perfume, tiene 50 mililitros y tiene una duración de hasta 6 horas dependiendo del pH de la persona. Puede ser más o menos, pero con la combinación de la crema de ducha puede aumentar muchísimo la duración. Recordemos que si podemos invitar a nuestros clientes o nosotras mismas a comprar algún producto de cuidado del cuerpo del mismo aroma que el perfume que vamos a utilizar, el aroma dura más, se intensifica el aroma y nos duran por mucho más tiempo. Entonces es una buena forma para que nuestros perfumes nos duren más. Esta promoción nos sale en $339.90, entonces es un set muy bonito para el regalo de las Día de las Madres o para regalarnos a nosotras mismas, ¿por qué no? En $339.90. Está como edición limitada, eso significa que posiblemente ya no van a sacar el perfume de Miss Jordan Intense, ¿ok? Hay que aprovecharlo. Luego aquí tenemos otra promoción que nos dan solo a nosotros los asociados, que es un set de 5 fragancias por solo $849.90. ¿Qué fragancias nos están incluyendo en esta promoción? Bueno, tenemos el Eclat Louis, tenemos el Love Potion, tenemos el Glacier Rock, tenemos el Amber Elixir Mystery y tenemos el Venture. Como pueden ver, son 3 fragancias masculinas y 2 fragancias femeninas. Entonces, estos sets son buenísimos para también nosotros poder probar los perfumes y saber a qué huelen, incluso también para poder tenerlos. Y los clientes pueden observar las botellas, las cajas, los aromas y se convenzan ya de adquirir alguno de ellos. Aquí luego tenemos la parte de los viales. Entonces, ya como les había comentado en mi unboxing pasado, si ustedes pueden adquirir estos viales, adquieranlo, chicas. Porque la verdad es que luego los clientes no conocen cómo les desea los aromas y dicen, no, es que luego si no me gusta y no sé qué. Entonces, si nosotros invertimos en los viales que creemos que les pueden gustar más a nuestros clientes, no nos vamos a arrepentir. De verdad, por cada vial que yo regalo a 2, 3 personas, una mínimo me pide un perfume. Los viales vienen así, te llegan en una cajita, así de oriflame, y vienen 3. Yo ya tengo la mayoría de mis viales en mi portaviales. Así vienen, miren, así ven los 3 agujeritos. Y aquí dejé uno. Este es el Excise 4, miren qué bonito. Y así vienen. Entonces, ustedes pueden utilizar estos para enseñarles los aromas a sus clientes. O yo lo que hago también es, por ejemplo, a los clientes que me hacen compras, les regalo uno. A los que son los clientes que siempre me compran, les regalo uno. Para que tengan el aroma, y si les gusta, este ya después me lo pidan. Y no es tan caros, vienen 3 por 9 pesos, entonces vale la pena invertir. Luego aquí de este lado, tenemos la promoción que vienen siempre en los Business & Beauty para los managers nivel 12% superior. A esta promoción solo pueden acceder los líderes que ya son 12% más. Entonces, la promoción que tenemos en este catálogo es el lanzamiento del catálogo 6 del perfume Giordani Gold Essenza Blossom. Es este, este ya es calidad perfume también. Es de 50 mililitros. Viene una botellita en un tono dorado, oro rosado, perdón. La cajita también tiene ese tono y tiene como textura. Se ve muy, muy padre. Y al adquirir la promoción, nos están dando un ejemplar del Business & Beauty del catálogo 6. Tres ejemplares del catálogo 6 de venta. Y la guía de inicio 2021. Por solo 399.90. Entonces, recordemos que estos lanzamientos siempre vienen en el mejor precio. Luego tenemos esta página. Siempre vienen los Business & Beauty para la parte de herramientas de negocio. Aquí podemos, nosotros tenemos los códigos. Ay, chicas, perdón. Aquí en esta página, chicas, vienen las herramientas de trabajo de Oriflame. Aquí podemos ver los códigos de los, tanto de los catálogos que van a seguir. Tenemos dos, más bien dos catálogos, tanto, por ejemplo, aquí en esta ocasión tenemos el 6 y el 7. Entonces, si estamos en campaña 5, aquí ya nos ofrecen, este, para venta los dos catálogos siguientes. Y tenemos tanto por 1, por 3, por 10 y por 25 catálogos. Luego tenemos aquí la bolsa de tela de Oriflame. Es como las del mandado. Es de una tela tipo no woven, así se llama la tela. Esa que es blanquita y que tiene como porosidades. Que es como la que utilizamos para el mercado. A sólo 14.90. Sus medidas son de 30 por 35 por 18 centímetros. Luego tenemos aquí también la bolsa de papel grande, que está a 6 pesos. Y la bolsa de papel chica, que está a 5. La grande tiene las medidas igual que la bolsa de tela, 30 por 35 por 18. Y la bolsa chica, sus medidas son 20 por 27 por 10 centímetros. Aquí también tenemos la opción de comprar el Business & Beauty, que sigue, que es el de campaña 6. Y aquí tenemos el cubrebocas de Oriflame. Es lavable, es de tela. Yo, por ejemplo, lo tengo, yo lo adquirí. Pero para darle mayor protección, porque viene sólo una capa, yo le agregué dos capas más de la misma tela del no woven, como de esta bolsa, para mayor protección y poder utilizarlo siempre. Recordemos que es buena idea siempre cargar con artículos que sean de Oriflame, precisamente para dar a conocer la marca. También tenemos aquí la guía de inicio, que está a 9 pesos. Tenemos flyers de contacto, calendarios de bolsillo, caballetes de reuniones de oportunidades. La guía wellness. Y tenemos estas bolsitas compostables, vienen 10 unidades por 25 pesos. Esas tengo aquí una. Mira, así vienen en esta bolsita pequeña. Sí son pequeñas, sí son pequeñas, pero caben bastantes cosas. Miren. Se los voy a poner, miren, es casi del tamaño del catálogo. Es compostable, o sea, no es plástico. Viene en un tono como beigecito. Y así viene, ¿ok? Yo se las recomiendo mucho, chicas, este... Porque la verdad son económicas y me gusta que tengan la parte de que son, este, biodegradables. Luego, en la siguiente página tenemos la promoción de la oferta de fidelidad. Que es adquirir la banda de Puma. Banda para la cabeza unicete Puma. Que recuerden que salió con la colección completa de Puma para wellness. Aquí tengo la banda, miren, es esta. Está súper padre, es como tipo toalla la banda. Miren cómo pueden ver. Lo de Puma y el Puma vienen bordados en color verde como verde agua, más o menos. Está súper grande. Me gusta muchísimo. Y nosotros podemos adquirirla por solo 59.90, este, haciendo pedidos en nuestro catálogo 5 y haciendo pedido en catálogo 6. Entonces, ahorita hagan pedido en catálogo 5 y en catálogo 6 hacen su pedido e incluyen ya la banda de Puma por solo 59.90. A mí me encanta para ir a hacer ejercicio porque sudo mucho y como este tipo toalla absorbe muy bien el sudor. Luego, aquí tenemos más ofertas. Estas son las ofertas que también vienen en el catálogo. Como podemos ver, son por la compra de un producto, nos regalan dos. Como primer lugar tenemos la crema de día reafirmante con factor 15 de protección solar Royal Velvet. Tiene 50 mililitros y es una crema reafirmante. Al comprar la crema nos están regalando un lápiz dual para cejas de la línea de One en color café y nos están regalando también la base matificante terciopelo con factor 20 de protección solar, perdón, natural beige de 30 mililitros. A nosotros como socio nos sale, a ver, espérame que se está desenfocando, me parece, ahí está, perdón, este, nos salen 309.90. Luego, la siguiente es esta cremita de la línea Love Nature, que es la matificante de para piel grasa, de aceite de árbol de té orgánico y lima, limón, perdón. Este, es de 50 mililitros y es una textura, este, de absorción rápida. Al comprar la cremita nos están regalando la limpiadora purificante con árbol de té y limón de 125 mililitros, que es el gelecito para limpiar el rostro. Y nos están regalando un removedor de impurezas faciales, dos en uno, este, que es este, que es como, sí, es como un palito de metal, es este. Y todos estos productos nos los estamos llevando por sólo 89.90, entonces está súper bien la oferta. El siguiente producto que tenemos es este, que es una loción corporal con vitamina E y vitamina B3, de la línea Furness Essential, es de 250 mililitros. Y a la compra de esa nos están regalando una esponja para limpieza facial y un limpiador facial con vitamina E y B3, de la misma línea, de 125 mililitros. Todo por 124.90. Entonces son súper ofertas, chicas, la verdad, cuando vean estas ofertas de que por la compra de un producto te llevas dos, no lo dejen pasar. En la siguiente hoja tenemos el perfume Líder. A mí me encanta, este perfume tiene nota de lavanda. Ay, qué rico huele. Aquí lo tengo, miren. Es este. Esta es la forma de la botellita. Ahí está. La forma de la botellita está muy padre. El tono de líquido es como un verde, como un verde así como oscuro. La tapita tiene aquí el logo de Oriflame. Y así viene el dispensador. Ay, es un aroma súper rico, chicas. Como tiene lavanda, es un aroma súper calmante. Bueno, entonces, por la compra del perfume Líder, tú te puedes llevar gratis el desodorante en rolón de la línea Not For Men Sub Cero, de 50 mililitros. Y te puedes llevar también el jabón en barra de la línea Not For Men Sub Cero, de 100 gramos. Entonces, está súper padre porque es cuidado corporal completo. Sí, entonces, hasta para un regalo para un chico o para un papá o lo que sea, está padrísimo. Y te lo llevas todo por solo $169.90, chicas. Ni siquiera el perfume solo cuesta eso normalmente. Y luego, por último, este sí es de mis favoritos, chicas. La línea de Feel Good, no saben cómo me gusta. Yo tengo el perfume de, bueno, más bien la fragancia de Wake Up, la de Love Up, y tenía la de Be Happy, pero un amigo me la quitó literal. O sea, me la puse, le gustó tanto que me dijo, por favor, dámelo, te lo compro, te lo compro, ya. Y se lo llevó. Entonces, esa línea me encanta porque es una línea que te permite sentir la emoción que tú quieras sentir, ¿no? O sea, yo en las mañanas utilizo la Wake Up, este cajón. Hasta la tengo al lado en mi mesita de noche. Para en la mañana que no me puedo levantar, que ya estoy así como intentando despertarme, me echo la fragancia y ¡pum! Me da ese flashazo de un aroma cítrico que me despierta, que me da energía. Entonces, me encanta. Luego, la de Love Up, esa me encanta también porque tiene un aroma ciruela bien rico. Es un aroma dulce, pero no empalagoso. Entonces, está riquísimo. Y sí, efectivamente, te hace sentir como enamorada. No como enamorada, pero te hace sentir como, sí, como con ese amor, esa calidez. No sé, es padrísimo. Y luego tenemos el Be Happy, que es el que está ahorita de promoción. Que este, literal, te hace sentir feliz, ¿no? Tiene un aroma a naranja y a cúrcuma. Uf, riquísimo. Entonces, es un aroma que te hace sentir alegre. Que te da esa chispa que necesitas para seguir el día a día. En días nublados, chicas, les recomiendo mucho esta fragancia. Porque en días nublados, ya ves que normalmente somos todos bien tristes. Y con este perfume, te sientes súper genial. Y recuerden que estos, pues, son agua de baño. Por lo tanto, sí hay que retocarse. O sea, sí hay que volver a ponernos. Pero la verdad es que no importa. Porque, como les comentaba, son aromas para momentos, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir ahora? Pues esa es la fragancia que debes de ponerte. Yo la cargo en mi bolsa, en todos lados. Y así, cada vez que necesito un pum, me lo pongo. Y la verdad a mí me dura mucho, ¿eh? La verdad es que sí me dura bastante en la piel. Pero, pues, depende de cada pH, ¿no? Y por la compra del Be Happy, nos están regalando una esponja de baño. De 18 por 95 centímetros. Está, es un tamaño más o menos así. Está bien de tamaño. Y nos están regalando también el gel de ducha de la misma fragancia de Be Happy. Entonces, como les decía, nuevamente potencializando el aroma, ¿no? Me baño con el Be Happy, me da la explosión de felicidad en el baño. Y luego le complemento con la fragancia. Y ya me dura todo el día. Entonces, está súper padrísima la oferta. Y está, los tres productos por solo $159.90. Entonces, no lo dejen pasar, chicas. No lo dejen pasar. Luego tenemos, aquí, de promoción, los desodorantes en spray de la línea Activel. Recuerden que estos tienen una tecnología ActiBoost. Que dice que contiene innovadoras microcápsulas de frescura que se activan en cada movimiento. Y es libre de alcohol, ¿ok? Este, cada botecito tiene 150 mililitros. Y vienen en los aromas Comfort, refrescante, protección extrema y aclarante. Cada uno está en $69.90. Entonces, también está muy bien la promoción. Luego, seguimos con los jabones. Y tenemos como principales los de la línea Feel Good. El que es Be Happy. Nuevamente, aquí tenemos ya el jabón en barra. Para seguir complementando los aromas. Y tenemos el otro jabón en barra del aroma Chill Out. Que este es un aroma con lavanda. Este es calmante. Es para relajarte. Entonces, está súper padre. Y tenemos también el jabón de la línea Milk & Honey. Es este. Súper cremoso. Este jabón es súper cremoso. Incluso, este lo puedes utilizar como rostro. Ya saben que dicen que los jabones no debes de lavarte el rostro con jabones. Pero este te humecta. Este no te reseca la piel. Entonces, es más noble con tu rostro. Pero, obviamente, si lo usas para el rostro, solo es para el rostro. ¿Eh, chicas? Nada de andarme bañando con este y luego lavándome la cara. Y luego, por último, bueno, estos tres están cada uno en $24.90. Cada uno lo podemos adquirir a $24.90. Precio, socio. Y, por último, tenemos el jabón de la línea vegana de Beutánicas. Este jabón me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque tiene un aroma como a hierbita. No sé. Es que es un aroma súper particular. Es muy fresco, pero sí huele como a hierbitas. Ay, me encanta, me encanta. Se lo recomiendo mucho. Y, aparte, tiene como unos granulitos que te exfolian la piel. Entonces, está súper bien. Y este tiene un precio de $39.90. Luego, continuamos acá con esta mascarilla de la línea Pure Skin, que es purificante, antipuntos negros. Es de 50 mililitros. Y viene a $39.90. Buenísima para piel grasa, buenísima para piel con acné y buenísima para piel con muchas imperfecciones. Luego, tenemos este perfume Volare Moments. Es un aroma a rosa, literal. Muy a rosa, un poco atalcado, perdón. Tiene notas de salida de rosa centifolia, nota de corazón de olivo dulce y nota de fondo de iris. Este es un aroma floral, rosas, violeta. Y su precio es de $139 pesos, ¿ok? Luego, tenemos también acá de este lado el gel íntimo y el spray íntimo, ¿no? De la línea Intimel. Este es el de aroma de grosella negra y flor de loto. Ambos son grosella negra y flor de loto. Este tiene, dice que es hidratante y contiene vitaminas que ayudan a acondicionar y refrescar. También dice que tiene vitaminas y minerales que favorecen la hidratación y suavizan la piel. Tiene una infusión prebiótica y ácido láctico que ayuda a equilibrar el pH y proteger el microbioma íntimo. Y tiene tecnología Fresh Essence que neutraliza los olores y deja el ligero aroma de la grosella negra y de la flor de loto. Ambos son iguales. Y aquí la promoción aquí está en llevarnos el set que viene el desodorante y el jabón íntimo por solo $124.90. Está muy bien la oferta porque simplemente el puro jabón está $99.90 precio catálogo, ¿no? Y el desodorante creo que está $79.90 precio catálogo. Entonces, te estás llevando un ahorro de $54 pesos, o sea, muy bien. Hasta puedes comprar la promoción y sacarle un poquito más después ya cuando ya no están en catálogo. Entonces, vale mucho la pena como anticiparnos y adquirir las promociones que vienen como esta. Luego, acá de este lado tenemos un lanzamiento de la línea Sun360 que es un bloqueador solar en barra. Este bloqueador solar es para cuerpo y rostro y tiene factor de protección solar 30. Es resistente al agua y resistente al sudor. Esta presentación viene en 8 gramos. Es pequeño, la verdad es pequeño, pero es para que lo cargues a todos lados. Recordemos que el protector solar se tiene que reaplicar después de cada tiempo, o sea, porque nosotros pensamos que nos aplicamos el protector solar y ya. Hasta la noche que llego a mi casa me lo quito y no es así. Se tiene que reaplicar el protector solar mínimo, creo que son cada 4 horas o cada 5 horas, me parece. Porque nosotros, aunque estemos bajo techo, estamos expuestos a los celulares, estamos expuestos a las televisiones. Luego en el carro también, ese calorcito, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros pensamos que no, pero sí nos afectan. Entonces esta protección, pues es para estar protegido todo el día. Y como lanzamiento viene en precio exclusivo para socio en $264.90. Entonces está... Ay, perdón chicas, se me mueve esto. Está súper bien el precio. Este, yo lo pedí y ya cuando me llegue en mi unboxing se los voy a enseñar para que lo vean y para que vean cuánta cantidad de producto tiene. ¿Ok? Ah, perdón. Este está fabricado con moras de los pantanos y algodón nórdico. ¿Ok, chicas? A ver, déjenme ver si dice... No, no dice por qué, pero bueno. Se supone que estos dos ingredientes ayudan a hidratar también y no sé qué más. De todas formas, cuando me llegue el producto, les voy a leer todas las indicaciones del producto para que conozcan un poquito más. Luego, por este lado tenemos esta línea de Novege, que es un set de tres productos. Es una promoción también para socios. Este, igual en catálogo también viene, pero viene a mayor precio. De hecho, si se fijan aquí, nosotros nos está saliendo en $579.90 y le estamos ganando $320 pesos. O sea, la ganancia es mucha. Y son tres productos. Está este, que es el gel corrector de imperfecciones 24 horas. Tiene 15 mililitros. Luego tenemos este, que es un aceite antiimperfecciones, que dice que es un balance solution, se llama así. También tiene 15 mililitros. Y tenemos, por último, la emulsión antiimperfecciones, también de 15 mililitros. Entonces, incluye una caja de regalo. El primero es para minimizar los brotes. El segundo es para matificar el rostro. Y el tercero es para reducir cicatrices e irritaciones, ¿ok? Este es buenísimo para personas que tienen acné. De hecho, mucha gente lo compra cada vez que lo ve en promoción. Entonces, aquí ya lo tenemos. Recuerden que para adquirir las promociones tienen que utilizar el código del sete. Porque si utilizan los códigos individuales, no les marca la promoción. Luego de este lado, tenemos este, que es un tratamiento anti rojeces de la línea Novesh también. Este reduce visiblemente las rojeces gracias a ingredientes como el árnica y el extracto de castaña. También brinda alivio instantáneo a la piel y fortalece la barrera cutánea. Y luego dice que con el tiempo, poco a poco, vas a ver que ya no vas a tener tantas rojeces. Viene de 30 mililitros y es como una cremita en un tono como beige. Y está a 199.90. Luego tenemos aquí como primer este set de Novesh. Este que es la línea Skinner Geiser. Viene con una cajita de regalo. Y vienen los cinco productos, que es la cremita para ojos. La crema de día con factor solar 30, perdón. El limpiador facial en gel. El serum. Y la crema de noche. Todo por 1.099.90, precio socio. Nosotros le estamos ganando 740. Y esta es la línea para tratar los primeros signos de envejecimiento. A corto y a largo plazo. Y de este lado, otra vez, tenemos herramienta de negocios. ¿Qué es? Estas. Las pruebitas de los sistemas de Novesh. Tenemos el Ecolagen. Tenemos el Bright Sublime. Tenemos el Time Restore. Y el Ultimate Lift. Y la línea de hombre. La Novesh Men. Todos vienen con... Y con... Ah, no. Este viene... El Ecolagen viene con 5 muestras. El Bright Sublime solo con 4. El Time Restore con 4. El Novesh Men con 4. Y el Ultimate Lift con 5 unidades. ¿Ok? Estos nos sirven para, por ejemplo, a nuestras clientecitas que no saben qué tipo, qué crema necesita su piel. Nosotros le podemos dar las muestras para que ellas prueben las cremas y vean si se sienten cómodas con ese sistema o quieren probar otro. Y están súper económicos. Están a 49.90. Entonces, es una buena inversión para nuestras clientas. Luego tenemos este. Aquí vienen los demás sets. Tenemos el Novesh Men. Todos incluyen cajita de regalo. El Novesh Men está en 899 precios socio. El Bright Sublime está en 1219.90 precios socio. El Ecolagen está en 1219.90. El Ultimate Lift, este, está en 1239.90. Y el Time Restore está en 1259.90. Los sistemas, recuerden que los sistemas Novesh nos dan 40% más de ganancia y 20% más de puntos. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer puntos o queremos hacer una venta grande, la verdad, vender los sistemas de Novesh es una de las mejores formas de obtener ganancias más grandes. No dejen pasar la oportunidad de ofrecer los sistemas de Novesh. Para eso, adquieran las muestras, chicas. Es una inversión que después a la larga les va a salir más rentable. Luego, continuando con la belleza holística que hablaba el Efecto Oriflame en la primera página, tenemos lo que es Meat & Moo, que es la línea de aceites esenciales. Tenemos aquí la descripción de los aceites esenciales que se manejan, que es Energize Me, que este tiene pimienta rosa y toronja, y te da la sensación de elevar la energía y estimular tu mente. Luego tenemos el Empower Me, que es este de este lado, que viene con la Aureli Bergamota, y este nos da la sensación de el autoempoderamiento, de sentirnos fuertes, de sentirnos empoderados, de sentirnos geniales, ¿no? Y luego aquí tenemos el Balance Me, que este tiene incienso y cedro, y este nos motiva a la autoconciencia, a la atención plena, y nos permite calmar la mente de forma consciente. Este es para encontrar un punto medio cuando no sabemos ni para dónde ir. Y por último tenemos el Relax Me, que este tiene sándalo y lavandín. Este lo que hace es que relaja el cuerpo y calma la mente, y nos da una sensación de descanso. ¿Ok? Y de este lado podemos ver ya los paquetitos que hay. Tenemos este paquete de los 4 aceites esenciales, en sólo $1,958 pesos. A este le estamos ganando $841 pesos, chicas. Vender los sets completos nos da más ganancia. Recuerden que estos no se aplican en la piel. Para poder tú aplicar en la piel estos aceites esenciales en botecitos en esta presentación, necesitas adquirir el aceite transportador. Pones una gotita de aceite transportador en tu mano, en tu palma de la mano pones otra gotita del aceite esencial que quieras, lo revuelves y ahora sí ya lo puedes utilizar en la piel. ¿Ok? De lo contrario, estos son usados para... En difusores, que yo lo uso de hecho en difusor o en mi baño. Cuando me voy a bañar, pongo unas gotitas del aceite que quiero en la pared del baño y con el vapor que se hace del agua, suelta el aroma bien rico, chicas. Así que también les recomiendo ese otro tipo. Y luego tenemos este otro set que son la presentación en rolón. Estos sí los puedes aplicar en la piel. De hecho, acuérdense que tenemos también un catálogo especial de la línea Midas Mood y ahí nos dice cómo utilizar y en qué puntos aplicar los aceites esenciales para intensificar la sensación o la emoción que queremos tener. Entonces, también les recomiendo descargarse ese catálogo porque está súper bien. Y acá abajito tenemos el difusor que viene de la línea Oriflame. Que el difusor lo tenemos un precio exclusivo de $909 pesos. Entonces, está súper bien de precio. Luego ya entramos a la línea Wellness. Recordemos pues que el efecto Oriflame es un efecto que incluye todos los aspectos de un ser humano, de una persona, todo lo que necesitamos para vivir bien. Y empezamos con la fibra, la fibra enriquecida con prebióticos. Esta nos ayuda, dice aquí que el 70% del sistema inmune se encuentra en el tejido intestinal. Y dice que una de cada 10, uno de cada 10 tiene una ingesta de fibra menor a la recomendada. Entonces, chicas, es una buena forma de incluir más fibra en nuestra dieta. Yo, la verdad, apenas me la voy a probar. En este catálogo ya me la encargué. De hecho, yo me encargué esta promoción. Ay, perdón. Que viene la malteada wellness de fresa. Bueno, puedes elegir cualquiera de los sabores. Y la fibra por solo 874 pesos. Yo me pedí este pack para probarlo porque yo ahorita últimamente estoy teniendo problemas con mi digestión. La verdad creo que no, que tardo mucho en hacer la digestión. Y me estoy sintiendo muy inflamada y mal. La verdad me estoy sintiendo mal. Entonces, voy a probar la fibra y ya les digo cómo me siento yo al utilizarla. A ver si me funciona. Normalmente, esta fibra está compuesta de puros verduras verdes. Entonces, ayuda muchísimo para el tracto digestivo. Y se puede consumir con los demás productos de wellness, tanto con la malteada como con las vitaminas. Con este sí no hay una cuestión de que no puedes tomar una si toma la otra. Entonces, está súper bien. Como les decía, pues viene ya el pack. El primer pack que es la fibra, digo la fibra, perdón, con la malteada. Ahora, el siguiente paquete es este que se llama sistema de desayuno. Y este nos incluye una malteada más un paquete de vitaminas. Recordemos que estos packs vienen con una pastilla de astaxantina, vienen con dos pastillas de omega 3 y vienen con una pastilla de vitaminas y minerales. Entonces, es un sistema completo de nutrición. Y el paquete está por sólo $999.02 pesos, promoción exclusiva para socios. El siguiente sistema es este que es el sistema balance, que incluye una malteada, incluye un suplemento alimenticio, perdón, que son las vitaminas, el paquete de hombre o mujer, y incluye unas omega 3, ¿ok? Y este paquete te sale por sólo $1,293.71 pesos. Igual, recuerden, puede ser malteada de cualquiera de los sabores, fresa, chocolate, vainillo, la natural. Y también puede ser el paquete de mujer, el paquete de hombre. Aquí puedes hacer la combinación que tú quieras. Y también te da más puntos. Como pueden ver, por ejemplo, este ya me da los 100 puntos. Si yo necesito hacer mis 100 puntos, simplemente me compro mi sistema balance y ya con eso ya la hice. Entonces, de todos lados podemos ganar, chicas. Luego acá tenemos el sistema piel rutina ABC, que este incluye una malteada, unas astaxantinas, y el paquete de vitaminas de mujer o de hombre. Recordemos que podemos hacer la combinación que queramos. Y este está por sólo $1,342.66 pesos, exclusivo para socios. Y el último es el sistema de nutrición, que incluye dos malteadas. Puedes hacer la combinación que quieras. Aquí en este caso tiene la proteína natural y la malteada de fresa. Y el paquete de vitaminas que tiene el omega-3, la astaxantina y las vitaminas y minerales, por sólo $1,468.63 pesos. Y como pueden ver, las ganancias que obtenemos al venderlo a precio de catálogo, son muchísimas, chicas. Aquí, por ejemplo, este tiene precio de catálogo de $1,920 pesos. Le estamos ganando $577 pesos. Este tiene precio de catálogo de $1,850 pesos, también $556 pesos. Entonces, son también de los que nos dan más ganancia y más puntos. Por último, tenemos esta promoción, que es una oferta que nos pusieron desde el catálogo pasado. Si nosotros hicimos 100 puntos en el catálogo 4, y hacemos 100 puntos en la primera semana. Recuerden que en esta semana tienen para hacer 100 puntos para que les llegue esta bolsita totalmente gratis. Pero si no hacen los 100 puntos, pero si los hicieron en el catálogo pasado, con hacer un pedido de puntos de los que sean, puedes adquirir la bolsita sólo $99.90. Entonces, tenemos las dos opciones. Obtenerla totalmente gratis haciendo dos pedidos de 100 puntos, o obtenerla a un precio de $99.90 haciendo el pedido de 100 puntos catálogo 4, más un pedido con puntos en catálogo 5. Es una crossbody, también de la misma línea de la colección Musa. Este también es de cuaro sintético, poliéster, latón y hierro. Y las medidas son de 21 por 7 por 14 centímetros. Aquí podemos ver a la modelo y ver la carterita, el tamaño que tiene. O sea, es una carterita, ¿sí? Una bolsita para salir de noche. Yo la veo más como de noche. Tiene los efectos de las tachuelas. Me gusta muchísimo, ¿eh? La verdad está muy padre y ese tono dorado se ve muy padre. Ojalá que nos la podamos ganar. De hecho, yo creo que yo sí me la gané, chicas. Perdón, no creo. Me la gané gratis porque hice mis puntos también, mis 100 puntos. En el video de unboxing se las voy a enseñar para que la vean y para que vean la calidad que tiene, ¿ok? Y eso es todo, chicas, por el catálogo del Business & Beauty de la campaña 5. Recuerden que la campaña 5 acaba de comenzar este sábado. Entonces tenemos todavía otras 3 semanas, 4 semanas para hacer nuestros pedidos. Para obtener la bolsa, la crossbody gratis, totalmente gratis, tenemos que hacer 100 puntos o nuestro pedido de 100 puntos en esta semana. Ya la siguiente semana ya tiene un costo de 99.90, entonces hay que aprovechar si se puede, chicas. Échenle ganas y claro que podemos. Recuerden que todos los precios que les mostré en este catálogo son precios exclusivos para socios. Solamente puedes acceder a ellos si eres parte de la... Si te haces socio de la línea de Oriflame. Si quieres hacerte socio, con mucho gusto yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar para que seas parte de mi equipo o te puedo decir cómo lo hagas para que también tú obtengas precios exclusivos y obtengas regalos exclusivos por ser parte de... Y ya si tú quieres hacer el negocio, ya puedes hasta ganar dinero haciendo lo que te gusta, ¿no? Y solamente compartiéndolo con quien tú crees que le puede interesar. Entonces, échenle ganas, chicas. Podemos y espero que les haya gustado este video. Ya me voy a poner malas pilas para grabarles inmediatamente el unboxing. Nada más esta vez sí me atrasé un poquito porque tuve unos problemitas con el video, pero ya aquí está. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Gracias.